Este miércoles 30 de mayo, Antena 3 estrena un nuevo capítulo de El secreto de Puente Viejo, ficción líder de las tardes que sigue acumulando éxitos de audiencia. Mientras en la entrega del martes, Prudencio chantajea a Julieta, el miércoles, Julieta habla de la incómoda visita de Prudencio, y todos ven algo raro. ¿Qué trama Prudencio? Saúl se plantea, si su hermano puede estar detrás de la detención de Julieta, Carmelo y Severo creen que sí. Y así es, Prudencio está rabioso. ¿Qué trama Prudencio? Saúl ha llegado a una conclusión, tienen que huir. Entre tanto, Emilia y Alfonso, vuelven a ser la pareja unida y apasionada que ha sido siempre. Por fin, ha llegado el momento, se despiden de los chicos, como si fueran a la guerra. Pero cuando llegan al lugar convenido, donde habrán de enfrentarse al general, parece que algo ha salido mal, porque el hombre no llega. Por otro lado, mientras Fé sabe que Mauricio la está vigilando, y le pide espacio asegurando que no corre peligro, Carmelo insiste en que Severo le pida a Irene que se quede. Todavía está a tiempo. Comienza así la comida de despedida de Irene. Todos la van a extrañar, y a pesar de la arena de Carmelo, Severo no reacciona. Mientras, en la casa de comidas, Matías y Marcela se desesperan, no ayuda el semblante de preocupación que pone Fé al enterarse de que el matrimonio aún no ha aparecido. Y así es como Pérez de Ayala, ataca a Emilia y Alfonso en plena noche, cuando ya han regresado a la casa de comidas, cuando la cree sola y vulnerable.